Muy buen día, muchísimas gracias por esta presentación tan agradable. Hoy día tenemos una mañana hermosa aquí en Lima para los que nos miran desde fuera, soleada y realmente pues como dicen la primavera ya llegó. Agradezco a los organizadores del Congreso 19 Peruano de Psicología y en especial a nuestro estimado y querido decano el doctor Luis Pérez Flores. Efectivamente el tema que me toca llevar hoy día es el impacto y el estrés de la sobrecarga laboral virtual, sobre todo en la docencia. Este tema me interesó mucho debido a que yo misma lo he experimentado, ya que trabajo como psicóloga educativa, tanto en los niveles escolares como en el nivel superior que es la universidad. Efectivamente ha sucedido y han pasado muchas cosas y es un aspecto que quiero hacer más que una exposición de investigación dando muchos resultados, más que todo hacer muchas reflexiones. Este año 2020, la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo, declara el aislamiento social y nos prepara como una medida de prevención que tengamos un aislamiento, cuidados en la salud. Y efectivamente es una experiencia inusual, llamada distópica, fuera de lo común, porque sucede después de muchos siglos inclusive. Todos los sectores, no solamente en el Perú, en el mundo entero se han visto paralizados y muy afectados efectivamente, ¿no? Entonces la sociedad peruana tuvo que asumir esta reestructuración casi de inmediato y efectivamente pues tuvimos que tratar de asumir esta situación. ¿Y cómo era la situación que se tenía que asumir? Primero que nada, venía como una ola gigante esta dificultad. Se tenía que impartir el conocimiento, el aprendizaje y la educación en todos los sectores, tanto para los niños, los jóvenes, los adolescentes y para el mundo adulto. Digamos así, no podíamos quedarnos titubeantes, vacilantes, aunque sí hubieron esos momentos en todos los centros que imparten educación. Yo les puedo decir con mucha tranquilidad, ya que he estado cercana a muchas personas, que tenían que llevar a cabo esta situación y tener que solucionarla. Pero sobre todo hubieron muchas incertidumbres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que las plataformas que ahora utilizamos y una de ellas es el Zoom que estamos en este momento utilizando, era algo que ya existía hace muchos años, digamos hasta más de una década. Y era más utilizada por los empresarios o la gente de negocios, más no en la educación o muy mínimamente utilizado cuando se hacía labor a distancia. Entonces, progresivamente se fue solucionando este aspecto y efectivamente empezamos a hablar y a dictar clases en Zoom, Blackboard, Collaborate, Meets, hasta por WhatsApp. Y el Minedu tuvo la ingeniosa idea de hacer clases a distancia para los niños de escuelas, sobre todo del Estado, las nacionales o las públicas, por medio de la televisión. Igual había una repetición en lo que era la educación de enseñanza por medio de la radio. Nosotros sabemos, y acá es algo que también hay que tratar de reflexionar, sabemos que nuestra sociedad tiene muchos planos sociales y económicos. Se dice y se ha criticado bastante que el maestro peruano no ha estado preparado para enfrentar esta situación y que ha habido un creciente estrés y desgaste ante esta situación que estamos viviendo y no ha estado preparado, por ejemplo, para poder asumir estas clases en lugares, por ejemplo, donde hay niños quechuavelantes, niños aymara, o de repente también los que viven en la selva, o en zonas rurales, o en zonas rurales donde no existe o muy difícilmente llega el internet. Entonces esa es una dificultad que se ha ido solucionando. Vi con mucho agrado como un conjunto de profesores habían creado una robot que hablaba y repetía las clases de la televisión y la llevaban por medio de un carrito, era como un mototaxi. Entonces las personas han sido muy ingeniosas con tal de salvaguardar y solucionar esta, digamos, esta incógnita que hemos tenido durante este año. Y bueno, poco a poco la hemos ido viendo. Pero ¿cómo se ha comportado la gente durante toda esta temporada en la época de la cuarentena? Ha pasado poco, mucho y de todo. Había mucho temor en las personas, no querían salir, no querían inclusive ni pisar la puerta del umbral de su casa hacia afuera. Sin embargo, había mucha gente también que no cumplía las reglas al 100%. Teníamos horarios partidos, había muchas bromas y bastantes y hartísimos memes burlándose de los profesores. Este, que al final hay que tomarlo como algo jocoso y como una liberación ante la frustración que se estaba viviendo, no para molestarnos ni ofendernos, ¿no? Creció también los sentimientos de empatía en muchas ONGs, en las parroquias, en lugares donde hacen labores sociales. También hubo mucha negligencia y está, ya de más repetirlo, pero igual lo voy a decir, que hubieron grandes dificultades para perfrontar esta situación, sobre todo acá en nuestro país. La negligencia médica fue incrementada justamente porque no tenían las herramientas y los recursos para poder afrontarlos. Aumentó el estrés, la ansiedad, la frustración, el miedo, ¿no? También hubo egoísmo porque mucha gente acaparó en los supermercados, la mercadería, los productos, sobre todo los de limpieza, ¿no? Bueno, definitivamente hubo un comportamiento que sí creó zozobra y la sociedad empezó a valorar mucho más al personal de primera orden, como le hemos puesto acá, a los médicos, al personal de salud, a los policías, a los bomberos, a todo el personal de salud, de limpieza. Y bueno, definitivamente es una situación que nos llamó mucho la atención y respecto a la tecnología, pues incrementó el uso de las redes sociales, sobre todo en el aspecto de comunicación familiar, afectivo, en el área laboral, ¿no? Dicen que la reina de la pandemia ha sido el WhatsApp y en el entretenimiento ha sido Netflix y bueno, los videojuegos se incrementaron las ventas de una manera exponencial y también pues fueron utilizadas las redes sociales para el estudio, para poder resolverla y para poder estudiar y mandar los trabajos, ¿no? Muchos dicen que si el profesor estuvo preparado para esto, si realmente tuvo aparatos tecnológicos que lo pudieron ayudar, si tuvo esa, este, pudo resolver, si verdaderamente tuvo. Hay gente que tiene acá teléfonos que no son de alta gama, pueden ser unos celulares muy simples, que inclusive no tenían ni WhatsApp. Muchos sí lo tienen y tienen apps donde bajar, este, de alta tecnología y pueden bajar, pues, este, programas o poder enfrentar estas plataformas para poder dictar sus clases. Entonces hubieron muchas consecuencias emocionales. Entonces, por ejemplo, no solamente hay que hablar de los maestros, sino de los padres de familia. Los padres de familia, de un momento a otro, tuvieron que tener a todos sus hijos en casa, ¿no? Y aparte de ellos, tenían que asumir su teletrabajo. Entonces ellos decían, ¿cuándo empiezan las clases? Pensando que en 15, 20 días, como inicialmente pensábamos, íbamos a regresar, ¿no? Ojalá. Y algunos profesores, dentro de los WhatsApp, ponían, ahora los padres son los que están viendo cómo nosotros pasamos la educación con los niños, ¿no? Con ellos, cómo vivimos y enfrentamos esta situación, ¿no? Era como, ahora te tiro la pelota de la responsabilidad. Y esta angustia de verse aislado, el no poder ver a los niños salir o a los jóvenes, los universitarios que tenían esa libertad de poder ir a sus gimnasios, salir a su fiesta, a su discoteca, a los chicos ir a sus fiestas infantiles, hacer los deportes, pues todo se vio afectado. Y esta angustia aumentó, como dicen, creció de una manera exponencial, sea en mayor o menor grado, y dependiendo de la forma de ser de cada persona. Entonces, el encierro y el confinamiento hizo que se incremente la ansiedad. Y debido a esta creciente dificultad, hubo una respuesta con diferentes tipos de indicadores, ¿no? Por ejemplo, gente que empezó a decir que sentía dolores en la cabeza, en la cervical, en la espalda. Y por qué no decirlo, nosotros los que asumimos la docencia, yo trabajo ya más de 25 años en el sector educación, en el área de educación, y sí, efectivamente, tuve que asumir como psicóloga educativa esta expectativa, que era importante. Entonces, desconectarse era un tema bien importante. El sueño también nos corrió o nos acaparó también una preocupación. Hubo personas que se levantaban de madrugada, otras, por el contrario, dormían bastante, paraban todo el día en pijama, otros no, otros sí, hacían sus labores como debería ser. Y se observó que la conducta alimentaria también variaba, ¿no? En otras palabras, el futuro era incierto. Y no se sabía qué iba a pasar. Las aulas estaban vacías. Y nosotros hicimos incluso un video muy hermoso para una house a la cual yo pertenezco, donde se veían las aulas y los patios que eran tan ruidosos y laberintosos, y las universidades totalmente vacías, ¿no? Digamos que la juventud son los que dan vida a la sociedad, y los que de verdad renuevan con esperanza y con ilusión la vida que nosotros tenemos. Los padres pueden estar cansados, maltratados por muchas situaciones, pero tienen esperanza de que sus hijos y sus nietos, o sus sobrinos, si no los tienen, sigan adelante. Las capacitaciones docentes, aunque no lo crean, generó mucha zozobra. Nos pasábamos por WhatsApp a qué hora era, qué día era, cómo era, queríamos repasar las grabaciones, porque algo que ahora lo hacemos de manera tan mecánica en el inicio no fue así. Y esto indicaba, obviamente, una situación de frustración. Esta situación en la educación, como les dije, no siempre a todos, no fue con todos muy placentera, muy por el contrario. Acá vemos un profesor que está mostrando sus aparatos tecnológicos, y por qué los tiene. Hubieron muchas fotos de acá del Perú, de México, de otros países, donde habían profesores que no tenían a dónde dictar, no tenían ni siquiera una mesa ni un escritorio. Y muchos lo hicieron desde su cama, sentados, y en la pared de atrás tuvieron que crear un panel con figuras o algo que diga que están dictando las clases. La tecnología era algo importante. No todos tampoco tenían una buena red para poderse comunicar. Esta fotografía que vemos acá, donde esta señora está, que se coge la cabeza, pues retrata lo que se vivió en un inicio. Y quién sabe lo que se vive todavía en estos momentos, ¿no? Es una situación de alarma y de incapacidad ante las situaciones. Este es un aula vacía de un colegio que yo conozco. Un aula que se quedó así, sin el ruido y sin las inquietudes de los chicos. Me voy a atrever a mostrar esta foto de la derecha, donde unos chicos de una escuela americana hicieron un TikTok, donde se pusieron de acuerdo y le hicieron la broma a la profesora. Entonces, ellos se pasaron un lápiz hacia arriba, hacia abajo, o hacia los costados, de acuerdo a cómo se veían en los cuadraditos que vemos acá. La profesora no podía salir de esa sombra y decía, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿No? Pero en realidad era una dinámica que ellos habían creado. Y fue tan conocida que ha alcanzado más de los 7 millones de vistas, y seguramente todavía la siguen viendo, ¿no? No la voy a pasar por cuestiones de tiempo, pero la pueden ver en We Pass It A Pencil Around. Entonces, los síntomas de estrés que nosotros podemos vivenciar tienen que ver con un sentido de urgencia. Algo que nosotros queremos trabajar. Una preocupación por una necesidad de poder resolver algo. Entonces, puede surgir momentos de molestia, de irritabilidad, incluso con las personas con las que convivimos, o responder de una manera negativa, o muy cortante, o peor todavía, la ley del hielo, no hablar nada. Una preocupación excesiva por algo que sabemos que estamos postergando. Nosotros, en especial yo, he tenido que utilizar mi teléfono, mi celular, para colocar cada hora, cada dos horas, qué es lo que tengo que hacer. Porque de esa manera era mi forma de poder actuar. Pero esas 24 o 20 horas de trabajo que uno tenía que hacer algo, algo, algo diferente, era terrible. Y ustedes dirán, sí, ¿en qué momento dormía Sanamaría? Bueno, pues, tenía que colocar todas las horas que tenía que hacer algo, porque creo que hasta por sueños uno estaba pensando qué tenía que resolver o cómo tenía que hacer la clase. Los cambios en los patrones de sueño fueron alterados. Como les dije anteriormente, había gente que dormía 3, 4 horas, o de manera intermitente dormía plácidamente 14, 15 horas. Habían escolares que se rehusaron a entrar a las clases. Y, obviamente, después de todo, empezaron a ingresar, porque ya sus amigos los llamaban, los jalaban, qué sé yo. Hubo cambios en la alimentación. Era una situación increíble porque querían comer algunos mucho y algunos se retrajeron de la comida. Y empezaron a tener dificultades físicas, como las contracturas musculares. Inclusive, más de uno tuvo pérdidas de la memoria. ¿En qué sentido? No se acordaban dónde habían dejado los lentes, no se acordaban dónde habían dejado los lapiceros, las llaves, tenían que salir y se olvidaban de la mascarilla, regresaban embalados a la casa a ponerse la mascarilla, o cuando ya estaban en algún lugar, por ejemplo, en el banco, se olvidaban de haber llevado el celular porque ahí tenían una nota especial, y muchas otras cosas. Hay gente que, de manera involuntaria, ha olvidado entrar a su clase, y después han pedido mil perdones. Entonces, estas situaciones eran los síntomas de alarma. Entonces, yo veo acá graficado, en esta bolita rosadita, a los profesores, a los docentes. Estaban parados en algo inestable todavía, y se sentían que en cualquier momento podían resbalar, o al revés, tenían que afrontar. ¿Y cómo se afronta? Pues es un esfuerzo para poder trabajar todas las demandas y las presiones que tenían que hacer. Cuando nosotros enfrentamos y tenemos una capacidad de afrontamiento, ante cualquier situación, o ante las vicisitudes de la vida, vamos a poder pisar firme, aunque de repente ese camino no sea correcto. Y esto es un aspecto que se tiene que reflexionar. ¿Estábamos realmente con una buena capacidad de afrontamiento? Todos, todos los que están acá observando, no importa si no eres docente, si eres estudiante, si eres psicólogo, puedes ser abogado, nos están viendo muchas personas, porque gracias a Dios y a la tecnología, este evento es libre. Entonces, se tuvieron que buscar muchas estrategias, y estas estrategias las tuvimos que ir nosotros generando. Esta es una dialéctica que la han trabajado la doctora Natalia Varga y Laura Horas, y uno de ellos es el análisis lógico. Aquí, ¿realmente estas estrategias funcionan, funcionarán? Por ejemplo, hay que tratar de analizar las causas. ¿Qué pasó? ¿Cómo me quedé? ¿Realmente pude solucionar? ¿Cómo me quedé trabado en esta situación? ¿Cuál fue el impacto, digamos, de lo que sucedió a corto o a largo plazo? Y empezaron a aparecer muchas ideas irracionales. Las ideas irracionales son los pensamientos negativos. Es como un autosabotaje que nosotros nos hacemos. Y empezamos también a trabajar, o empezamos a trabajar un plan de acción. Entonces, lo importante es trabajar algo a corto plazo para ver que estas reflexiones traten de funcionar. Y acá implica un análisis lógico. Hay que aplicar también nuestro pensamiento creativo, y acá me acuerdo del doctor Héctor Hugo Sánchez Carlesi, vice-rector de investigación de la universidad, quien trabaja de una manera muy amplia el pensamiento creativo. Entonces, es importante crear un plan de acción y ver los resultados que estos puedan dar. El segundo aspecto que se debe trabajar es la reestructuración cognitiva para poder crear ideas racionales, ideas que puedan vencer y cortar a las ideas irracionales, es tratar de no sabotear nuestros propios pensamientos y nuestros ideales, nuestras metas, nuestros logros. Esas ideas que nosotros a veces deseamos a otros por su cumpleaños es la reestructuración cognitiva, porque siempre damos pensamientos positivos. Digamos que hay que tratar de rescatar los pensamientos favorables para poder manejar esta situación. Y esta situación va a depender de cómo la veamos nosotros. Mientras para unos, las situaciones distópicas son difíciles, para otros son oportunidades y más bien sacan aspectos favorables. Por ejemplo, yo he visto jóvenes que escribían en las redes y han hecho publicaciones en YouTube que empezaron a leer más libros, a capacitarse. Acuérdense que hay muchos webinars y obviamente son gratuitos, donde todos podemos acceder. Entonces, si no te capacitas, no puedes ver las cosas diferentes. Ver las cosas negativas no te va a ayudar en nada. Y proseguimos con la acción. Acá tenemos que ver cómo salir adelante, poder enfrentar todo con nuevas perspectivas. Este dibujo que vemos acá de un hombre que está prisionero en sus propias manos refleja lo que han vivido muchos. Y hay que realizar o hacer lo que hay que hacer, aunque parezca algo así como un trabalenguas, y dejar de hacer lo que hay que dejar hacer. Quiere decir que, por ejemplo, hay que hacer lo que realmente nos compete. Y en ese momento tratar de regular nuestro tiempo y dejar de hacer algo que no debemos. Por ejemplo, si tenemos que leer una separata, leer un libro, tratar de capacitarnos, pues dejar de estar viendo las redes sociales o decir, ah, un ratito me voy a ver una novela, una serie, o voy a hacer algo que de repente limpiar o hacer algo que no debes hacer en ese momento. Esto es algo un poco difícil, porque ahora estamos en nuestras casas y es nuestra casa, nuestra oficina, nuestra familia, el cuidado de los ruidos, y algunas cosas nos cansan y nos afligen. tratar de ver que algo te motive y no te estrese. Hablar con personas que no te perturben más. Ver las noticias todo el tiempo tampoco es algo muy saludable. tratar de hablar también con las personas si es que nos hemos equivocado o nos incomoda y nos incomodo algo, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me incomoda algo y no le he dicho a una persona, pues es el momento también de entrar en acción y decirle que nos disculpe. Y si es que hemos generado un malestar nosotros también, tratar de resarcirnos y tratar de mejorar. Cuando uno pide disculpas o perdón, es una especie de sanación y eso nos trae paz y sosiega nuestros pensamientos. ¿Y por qué no decirles el maestro si tiene que llorar y ha llorado más de unas veces y algunos han renunciado a su trabajo? Pues hay que tratar de hacerlo, liberarnos y hablar y darnos calma. Recuerden que si nosotros no botamos lo que nos genera incomodidad, dentro de nuestro cuerpo va a haber implosión y esa implosión se va a ver en alergias en la piel, cefaleas, mal humor, irritabilidad, angustia, pero si nosotros lo botamos y hacemos explosión canalizada, pues nos vamos a poder liberar y vamos a hacer una vida mucho más tranquila y con mucho más sosiego. Más adelante ya vamos a hablar sobre algunos hábitos de salud que también tenemos que cambiar y ponerlos en práctica. Entonces, ¿cómo hacer que esta acción sea importante? Pues tratar de tener búsquedas de apoyo. ¿De qué manera? Hay varias y de diferentes formas. una es la instrumental, otra es la afectiva y otra es la espiritual. ¿Cómo es el apoyo instrumental? Este es un apoyo que nosotros entendemos con buscar un apoyo o una experiencia profesional de alguien. no todas las personas desean buscar a un profesional, sobre todo de la salud mental. Parece que tienen miedo, tienen temor, hay muchos prejuicios, paradigmas, equivocados, cerrados, ¿no? Entonces, se trata de que alguien que ha pasado por una situación similar a la nuestra o alguien que está superando esta problemática en una circunstancia parecida me oriente. ¿Por qué no llamar y preguntar cómo haces tú estos exámenes? ¿Cómo haces tú las pruebas? Porque eso es algo que también siempre generó mucha incógnita en los maestros en la docencia en general. ¿Y cómo hacen? Se van a plagiar los alumnos. Esa era la preocupación principal. Pero hay 15 o 25 formas de saber que tu alumno sabe lo que uno les ha enseñado y no necesariamente el famoso examen memorístico. ¿Entienden? Entonces, dentro de este apoyo instrumental también se puede trabajar las tareas, se pueden trabajar el apoyo, como les dije, con otras personas. Además, es importante ver el apoyo efectivo. Poder recibir o buscar esa cuota de empatía con otras personas. Tratar de liberar esa contención afectiva de calidez cuando necesitamos que alguien nos apoye en situaciones adversas. No todos son resilientes, no todos somos resilientes, no todos sabemos enfrentar la adversidad de la misma forma o manera. si alguien significativo puede apoyar a una persona va a ayudar a que esta persona tenga mayor fuerza y mayor voluntad para poder proseguir. Yo siempre les digo a mis alumnos el primer día de clases, seamos como una cadena, una cadena tiene muchos eslabones y cada uno de esos eslabones somos nosotros. si algún día un eslabón falta porque porque se casó porque salió embarazada o porque tiene un problema y no puede continuar nosotros tenemos que preocuparnos por ese eslabón y seamos esa contención y ese apoyo para que esta persona siga un rumbo en su camino no solamente seamos la cadena en general y por qué no decirlo también de buscar apoyo espiritual yo sé que muchos de acá no tienen una probablemente una afiliación con una religión o son agnósticos pero el apoyo espiritual es un apoyo en la fe crean en lo que crean crean en la energía en la metafísica holísticos en Dios en Allah en la naturaleza etcétera traten de tener ese apoyo espiritual porque este apoyo te da mucha confianza y te da fuerza para seguir adelante y sobre todo afrontamiento en otras palabras te da sosiego y tranquilidad algo algo que también se debe trabajar es la evitación cognitiva entonces ¿cómo es este aspecto? la persona que hace de cuenta que no pasa nada esas personas que dicen mira sabes que a todos les ha afectado menos a mí aparentemente conmigo no sucede nada fíjate que yo vivo tranquilo y yo me distraigo entonces las personas que dicen eso pues no están solucionando hay que tratar de buscar de pensar en otra cosa esta evitación cognitiva hace que no se enfrente el problema es como quien dice me pongo una venda y no quiero saber nada de nadie yo he escuchado muchos no quiero ver noticias no quiero recibir un whatsapp no quiero conversar con nadie no quiero que me alteres dime no más que tengo que hacer en la semana y yo lo soluciono en otras palabras se metieron en su propio mundo y no quieren conversar con nada ni nadie esos extremos también son negativos ¿por qué? porque te carga y te destruye internamente esta estrategia puede resultar aparentemente que la persona tiene mucho control carambas que buen control que bueno que maravilla pero también puede resultar un autosabotaje y el autosabotaje no va a ser nada positivo solo puede aliviar puede mejorar pero mínimamente puede funcionar en algún momento va a surgir una dificultad tanto física sensorial nos puede acarrear problemas de memoria o pueden acarrear problemas más de índole ya más estructural y esto también ha sido una postura bastante común en esta temporada y la sigue siendo dentro dentro de estas situaciones que nosotros hemos podido ver también hay que pensar en una búsqueda de gratificaciones por ejemplo buscar algo que nos alegra ¿no? ¿por qué no escuchar música? un día una amiga me escribió en Whatsapp estoy hablando del mes de abril más o menos y me dice Anita ¿puedo escuchar música? y yo le dije ¿pero qué? no es un velorio es la pandemia por supuesto que puedes escuchar música y me llamaba la atención porque a ella le gusta escuchar música en volumen alto sí pero dicen los vecinos que no se puede hablar no se puede salir en los pasadizos no se puede ir a la terraza a caminar no puedes no puedes no puedes no puedes era toda una negación entonces también puede ser gratificante buscar de leer algo que te agrada o aprender algo que lo tenías postergado por ejemplo muchas personas han empezado a hacer fotografía algo que tenían postergado otros han empezado a a cocinar de una manera mucho más óptima y yo les digo por experiencia propia YouTube era mi tutorial para muchas de las comidas que yo tenía que hacer que no las hacía mucho tiempo no tenía esa práctica entonces a grandes tutoriales y grandes cocineros que tenemos en Perú pues tenía que verlos entonces si tenía que hacer el ocro tenía que ver eso sí un poco exagerada me veía tres a cuatro tutoriales diferentes para ver cómo lo hacía el arroz con leche también etcétera entonces no hay que olvidar también dentro de esta gratificación buscar de de tener bien nuestra imagen claro yo ya tengo una edad un poquito avanzadita comparación quizás de ustedes pero yo he encontrado personas que tenían pues las canas hasta acá entonces ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿por qué te olvidaste tanto de tu persona? ok no es que como estoy en mi casa me pongo mi blusa me maquillo y estoy en pijama ¿qué es esto? por favor yo no al menos en mi pensamiento no admito eso levantarse bañarse cambiarse arreglarse pero no critico no critico porque también cada persona tiene su forma de ser y su vida propia pero la gratificación también no solamente son cosas materiales también son ideas positivas tratar de buscar una distracción en beneficio propio es un regalo que nos damos y la teoría de la psicología positiva habla mucho de eso y hay que hacerlo y hay que tratar de practicar entonces hay que planear de repente un viaje y dirán ustedes no se puede viajar bueno pues ya se puede viajar con cuidado obviamente pero podemos viajar podemos planear un viaje a futuro a mediano o a largo plazo de repente ver un cambio en la casa en el hogar qué estudios puedo hacer analizar las plataformas que ahora puedes estudiar prácticamente con cualquier país de cualquier parte del mundo y se puede solucionar entonces hay que tratar de solucionar esto una gratificación también puede ser pues regalarse algo que a nosotros nos gusta o ver algo o un programa o una serie que también nos agrada dentro de los horarios que nosotros mismos nos estamos planteando y planificando entonces dentro de este aspecto del control emocional hay que trabajar varios aspectos una cosa es ver y evaluar anular esconder disimular y guardar ¿de qué se trata esto? muchas de las cosas que hacían las personas era anularse no muestro que estoy desanimada triste frustrada en otras palabras no muestro que soy débil entonces me guardo todo y lo evito todo lo escondo todo entonces quería disimular quería guardar y esconder esas emociones y todo esto cuando la persona hace puede suceder que en algún momento va a ser como un taladro un taladro en este supuesto control emocional y este es un punto que yo lo hablé hace un rato pero en este caso hay que tratar de explicarle a las personas nosotros como psicólogos que este sobrecontrol va a traer alguna dificultad mucho más difícil como una lumbalgia o un problema que no puede resolver y se va a solucionar simplemente tratando de no tener un sobrecontrol sino un control moderado conversar con alguien va a ser una conducta bastante buena este aspecto del descontrol emocional pues efectivamente esta no es una estrategia adaptativa la persona que grita que insulta que habla improperios que de repente rompe cosas así como vemos en muchas películas y muchos jóvenes a veces copian esto o que lastima o que de repente dice palabras negativas que no las quiso decir inclusive a nuestra propia familia a los más cercanos porque en realidad ellos son los que a veces son este los que más reciben alguna si es que no nos comportamos de una manera adecuada los que más reciben de manera más cercana las conductas negativas que nosotros los adultos o las personas podamos tener pues estas personas terminan liberando sus tensiones y sus cargas emocionales acumuladas y esto finalmente ¿qué va a hacer? va a empeorar las cosas va a empeorar y va a ser algo tan dificultoso y tan traumático que puede acarrear una situación que la va a cargar por mucho tiempo y quien sabe de por vida otro aspecto que también este es bueno mencionarlo y hablarlo es la paralización ¿qué implica este término? la paralización es cuando nosotros estamos viviendo toda esta situación o cualquier otra situación parecida y empiezan a parecer traumas empiezan las ideas irracionales y negativas pues ya no solamente son ideas sino que tienen una fijación cognitiva acá dentro esta persona pues ya tiene un bloqueo y una emocionalidad en su conducta y una inhibición generalizada esa inhibición está inmersa dentro de sus pensamientos prácticamente todo el tiempo no siente que sea que sea una estrategia buena mala o negativa en otras palabras ya no la diferencia ¿no? este es una estrategia muy peligrosa la paralización llegar a estos extremos es como quien dice la última gota que se derrama en el vaso entonces hay que trabajar no hay que huir y hay que tratar de que esas amenazas disminuyan hablarlas enfrentarlas conversarlas y tratar de que estas estrategias disfuncionales se vuelvan funcionales y este ok gracias gracias por avisar y estas estos niveles de estrés hacen que a veces se cronifiquen y que se conviertan en síntomas fuertes y por qué no decirlos en una diseña crónica o en una depresión esto también se ha visto el colegio psicólogos tuvo a bien atender de manera abierta a muchas personas de la sociedad que lo solicitaban aquí quiero poner como último punto que hay que trabajar como una conclusión disfrutar la vida tratar de tener una alimentación sana hacer ejercicios tratar de buscar redes y apoyo profesional si es necesario adaptarnos y regular nuestras emociones como lo dije anteriormente establecer rutinas escuchar la música favorita bailar disfrutar y solicitar ayuda a competentes si lo es necesario ¿por qué? porque de todo lo que yo he hablado el desgaste profesional y el estrés es el síndrome de Burnout que es el estar quemado y estar exhausto acá hay unas propuestas de afrontamiento que ya las he mencionado en el motivo anterior y les voy a mostrar algunas fotos de cómo hemos hecho las clases virtuales acá hay una maestra que es la mi-mi-mi que está agachada ella viendo su clase no sé de repente agachadita mira mejor lo que los hijos que son sus alumnos producen ¿no? los niños cortan recortan es interesantísimo ver cómo uno se ha podido conectar de manera emocional con los niños ellos te muestran sus alegrías sus inquietudes acá nos estaban mostrando los dientes que les habían crecido que habían cambiado ¿no? con los niños adolescentes bueno los jóvenes por favor no son niños fue más simpático todavía porque era como hablar en una caja vacía los chicos nunca se veían terrible hablas con los chicos modos y en la universidad que también enseño fíjense que estoy en todos los planos Dios mío evolutivos este tuvimos que hacer una una despedida porque el semestre pasado se iban muchos y no han tenido graduación y esa es una tristeza entonces tuvimos que hacer una despedida y como les dije no es más que un hasta luego es un breve adiós y es lo que a ustedes también les voy a decir que este es un breve adiós porque después voy a mostrar en el futuro en otros congresos todos los hallazgos que hemos tenido de las pruebas aplicadas que se han aplicado y que se siguen aplicando y se siguen recogiendo para este propósito muchas gracias agradecemos a la psicóloga Ana María Cosío a continuación procedemos con la ronda de preguntas del chat en vivo la primera pregunta es ¿puede ocurrir que un docente llegue a un acto contra su vida al no poder realizar sus actividades que sus superiores lo exigen? desafortunadamente sí puede suceder probablemente no debido a la pandemia puede ser que esa persona haya tenido el diagnóstico de una depresión o puede ser que esté con el trastorno límite una depresión maníaco depresiva borderline y en esos casos sí puede llegar a suceder esta situación creo que son situaciones en una cuantía mínima pero sí puede lograr suceder porque acuérdense que un profesor un maestro no es un ser como cualquiera de nosotros pero bajo la presión sí puede realizarse lamentablemente entonces hay que tratar de trabajar una estrategia cognitiva de contención afectiva para poder sistematizar sus dificultades y que el mismo reconozca y tenga estrategias para poder salir adelante espero haber absuelto esta respuesta muchas gracias por la respuesta nuevamente agradecemos a la psicóloga por la ponencia y su participación en el congreso parece que ya no hay más dudas por parte del auditorio si usted desea agregar algo más es libre por supuesto agradecer a todos los organizadores del congreso a todos ustedes y muchas muchas gracias por haber permanecido durante estos 60 minutos escuchándome y compartiendo con ustedes muy amable un beso